¡Suscríbete! Pues esta competición, hombre, sí es importante, es un campeonato del mundo, será IFA, pero sí la encuentro importante. Mi experiencia personal en ella es la primera vez que compito en 3D, en IFA. Lo que más me cuesta a mí personalmente es medir, sí que la concentración o lo que es el disparo lo llevo mejor, pero a mí lo que me cuesta es saber en qué distancia están los targets y están muy lejos. El sitio es precioso, eso sí, es increíble, tanto el sitio donde está puesto el recorrido como el entorno. Quizá un poco más de señalización nos habría ayudado un poco, pero el sitio es increíble, el tiempo es perfecto, difícil el recorrido creo, muchas cuestas arriba, cuestas abajo, increíble, la verdad es que en general muy interesante, estoy muy contento. No me ha ido especialmente bien, pero estoy muy contento. ¿Qué piensas tú de la economía mundial? Del tiro con arco, estamos en un sitio maravilloso para tirar con arco, el paisaje es una preciosidad, hemos tirado en un recorrido muy complicado, me ha resultado muy difícil, muchos tiros con mucha pendiente, muchos tiros hacia abajo con también mucha pendiente, es muy difícil estimar las distancias a bichos que están a cincuenta y tantos metros, pero la verdad es que está montado con mucho cariño y lo estoy disfrutando mucho. Me está costando mucho trabajo hacerlo medianamente de censo. Lo he pasado muy bien. Mart. ¿Qué? Ah, él viene de España. Yo vengo de Andalucía, de España. De un sitio precioso, yo vengo de Cataluña. De momento es el mismo estado, pero... Cualquiera sabe mañana. A ver, a lo mejor somos dos países distintos. A ver qué pasa. Cualquiera sabe. Pero nos seguiremos llevando bien, ¿eh? A pesar de todo. Además, tú pagas las cervezas. Sí, bueno, vamos a tomar a nosotros porque ya es hora de gastar. No, no, vamos a tomar a nosotros. Gracias por ver el video.